Lulotopona Lulotopona Aparcia 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 Y ya ginegista los huevos y los tablos y los huevos y mis huevos y las 3 pedazos de calom y los huevos y y y y y y y y lalagyan ko ng paminta tapos paghalo-halo y tsaka lating pulong-pulo na yan pulong-pulo na lalagyan ko natin yung kalungan hanggang sa mamix na naan lang natin yung apoy tsaka tatagpan natin hanggang sa maluto nalagyan ko na ang sinomoto para mas harap na 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 tatagpan natin yung na 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 Para maluto talaga yung talong Ayan, kumukulok-kulok Antayan lang natin guys Naman 5 minutos Ayan ang ulam ko Sardinas Ang inisang talong na may sardinas Nagsasawa na ako Puro anong guys Nagsasawa na ako po isla Probeyan Pasayan Karne manok ay sawa na ako Kaya dito muna ako sa sardinas Sardinas at saka Talong Kulay-kulay mga mga kasi Mas masarap Sa malamig na panahon Tingnan natin guys May part pa siya na may part pa na talong Hindi pa masyadong Sardinas at sardinas at sardinas Kulay-kulay na may part pa na talong And another Another 3 minuto guys Another 3 minuto Karne mga tating yung tatay Ayan 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 y 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 o guys simpleng loto yun guys, simpleng loto ng bahay sawang sawa na sa karni at saka no kaya dito na lang ako sa inisang talong na my sardinas thank you guys please subscribe my channel, masayahing nanay sa inyong sino pang hindi na kapag ano subscribe, ya subscribe na kayo like and click the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video guys thank you na marami mga 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 chuk chuk, we love you all bye